Sion, Isquella, Duarte, Sánchez y Mellá Y quiero agradecer el cariño que me ha brindado mi pueblo querido Los que se sientan orgullosos de ser dominicanos Que levanten la mano, que levanten la mano Que viene el año nuevo, como, con la mano arriba Año nuevo está llegando, hoy ya llegó No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Que cantas tu orgulloso hoy, que hay que celebrarlo En estas navidades, que hay que celebrarlo Nací en una isla llenita de amor Nací en una isla llenita de amor Llamado merengue, que es nuestro protector Ese es nuestro ritmo, que es nuestro protector No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las navidades Y hay que celebrarlo Llegan las navidades Y hay que celebrarlo Ay, si naciste aquí y hoy vives allá Si naciste aquí y hoy vives allá Este pueblo te espera ahora en Navidad El pueblo te esperó ahora en Navidad Con la mano arriba Con la mano arriba, Santiago Fuego, fuego, fuego No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las navidades y hay que celebrarlo Llegan las navidades y hay que celebrarlo Ay, los dominicanos somos buenos todos Los dominicanos somos buenos todos Brillamos como el plata, también como el oro Los dominicanos brillamos con la plata Y como el oro ¡Feliz el Dio Nuevo! ¡Eviva Santiago! ¡Y si va! ¡Lome Cabrera con la mano arriba! ¡Feliz el Dio Nuevo! Tu pueblo te espera en tu patria Tu pueblo te espera aquí en tu patria No hay nada mejor que ser dominicano No hay nada mejor que ser dominicano Llegan las navidades y hay que celebrarlo Llegan las navidades ¡Felicidades! ¡Damos un trago! ¡Feliz Nuevo Año! Somos buenos todos los dominicanos Somos buenos todos Brillamos como plata, también como el oro Brillamos aquí en Santiago Yo se lo imploro ¡Con la mano arriba! ¡Buenas noches! ¡Que Dios bendiga mi país! ¡Que Dios bendiga el mundo! ¡Que Dios bendiga el Cibao! ¡Fefita! ¡Te quiero! ¡Fefita! ¡Feliz Nuevo Año Nuevo Año 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 Gracias.